Pablo Yagüe, un trabajo muy importante se está haciendo aquí en la zona de La Nora vinculando las redes existentes con la de la Unión Vecinal del Cerrito Sí, es así, realmente es un trabajo, una obra muy anhelada por los vecinos y por el municipio como lo he dicho en varias oportunidades, esta zona ha tenido un problema recurrente con el servicio de agua que prestaba la Unión Vecinal acá en Colonia Española, Bombalita Manera, en La Nora bueno, hemos refuncionalizado la planta que está ahí en la escuela dándole una respuesta muy importante porque logramos sacar la bomba que estaba trabada en su momento ahí en la perforación, colocar una bomba nueva de 15 HP más la presurizadora nueva también que se puso y algunas obras técnicas, digamos, algún bypass que se hizo ahí como para que se inyecte el suministro de agua de mejor manera a la red y ahora con esta obra que ustedes están viendo el caño camisa que se ha colocado en el lateral del puente y ya está la red de agua colocada también por dentro del caño así que en este momento lo que estamos haciendo es vinculando la punta de la red que viene acá del cerrito, de la cooperativa Luis Tirazo y más tarde, en un rato, vamos a terminar de vincular la otra punta de la red que es la que viene justamente allá de Bombalita Manera, en La Nora así que colocando las dos válvulas exclusas en cada punta y en este acto seguido vamos a hacer la prueba hidráulica de la red esta nueva a los efectos de que entre lunes, martes, miércoles, más tarde de la semana que viene ya podamos vincular las dos redes y regular presiones y demás como para que los vecinos puedan tener una mejor prestación y ya vinculando definitivamente este tramo que es realmente muy importante Pablo, esta era una zona que presentaba muchos problemas gracias a esta inversión municipal, bueno, se le va a poder garantizar un servicio de muy buena calidad a todos los vecinos de estos parajes Sí, sí, esa es la intención es un trabajo que nos pidió desde un primer momento el señor Intendente que fuéramos avanzando en esto como para que esta zona que como les decía recién había tenido muchos problemas siempre especialmente en la época de verano con el tema del agua potable, bueno, quedara solucionado así que estamos muy entusiasmados con esto, muy contentos y esperemos que en el transcurso de la semana que viene ya quede definitivamente vinculado Gracias por ver el video Gracias por ver el video